Viene a pocos días de celebrarse el 20 aniversario luctuoso de Selena Quintanilla. Los integrantes de Barrio Boys quisieron recorrer uno de los lugares que compartieron con la cantante. Vamos a Nueva York con Ángel Villa Gómez de Un Nuevo Día que nos tiene esta exclusiva. Después de más de 20 años, los ex integrantes de la desaparecida agrupación Los Barrio Boys regresaron al lugar donde grabaron el video musical de la canción Donde Quiera Que Estés junto a la siempre recordada Selena. Ya puede ver que el vecindario ha cambiado bastante, pero nos da buenos recuerdos. Le estaba contando a Hans sobre ese día que también hacía frío, menos de 20 grados. Nosotros sin abrigos ni nada, Selena ese día tenía gripe. Pero esa gripe no impidió que grabaran por más de 17 horas. A dos décadas de la inesperada partida de la reina del Tex-Mex, los Barrio Boys nos cuentan cómo la recuerdan hoy en día. Cuando yo empecé el grupo, yo era muy tímido y entonces yo me escondía en la esquina por ahí. Entonces ella lo primero que hizo fue introducirse, me trató muy bien, hasta me puso maquillaje. Freddy recuerda como si fuera ayer el día en que el mundo perdió a una gran estrella. Para ese tiempo estaba de gira con Selena, estaba contratado con su hermano para hacer mi propio disco. Y desafortunadamente en esos momentos llegué al hospital muy poco tiempo desde que ella falleció. Y fue un momento muy triste. A raíz de la muerte de Selena, muchas cosas cambiaron, entre ellas la separación de esta reconocida agrupación, quienes en su momento fueron ídolos de multitudes. Bueno, yo me he concentrado en el ambiente físico de lo que es la terapia física. Me dediqué a la producción de música y también de ingeniero de sonido. Entonces yo al lado hago el ingeniero de sonido y sigo haciendo mis producciones para diferentes artistas. Pero ahora yo estoy trabajando ahora con NYPD. Y qué mejor forma que recordar a nuestra Selena que cantando la misma canción en el mismo lugar donde una vez estuvo junto a los Barrio Boys. Siempre seré tu primer amor. Bueno, como vieron definitivamente nuestra Selena será recordada por siempre aparte de su música por su gran carisma. Esto es todo lo que tengo desde Nueva York. Ahora regreso con ustedes allá a los estudios.